Bien, estamos aquí en la comunidad Plan del Rancho, en uno de los cultivares de chile del amigo Yonari Peña. Él nos va a contar un poquito la experiencia que ha tenido con algunas de las aplicaciones que él ha hecho aquí en esta plantación. Pues dice que mi chilera de dos meses y medio no quería el chile. Tenía problemas con el crecimiento del chile. Vino mi amigo Mario y él vino y me recomendó el producto ese Biosime y viera que dar resultado. Y dije que empezamos a cortar y el producto ese lo estamos mandando para ese mercado que le digo, La Antorcha. Y allí estamos vendiendo bien por la gracia de Dios Y que otra experiencia ha tenido aparte de ese éxito con el Biosime? Ha aplicado otros productos o solo? Pues mire que solo Biosime lo tiraba solo y le tiraba unos productos que me daba el jefe a mí. Me daba unos que le tiraba así que se llamaba No Max no ha aplicado acá? Si aplique ese veneno. Y que tal? Y viera que funciona bien. Y también tire otro producto que se llama Belis. Tenía problemas de mildio y me lo controlo también. Que bien, que bien.